Vive la vida que te mereces, para la cual fuiste creado, es momento de que tomes las riendas de tu vida, y te dirijas hacia donde quieres ir, basta de darle el poder a personas, situaciones, emociones, para que tomen el timón de tu vida. Es tu vida, tus decisiones, debes saber que tomar esa actitud te costará tiempo, personas y lágrimas, ¿estás dispuesto a salir de esa vida que no te llena? ¿O prefieres vivir una vida cómoda, estable, pero que muy dentro de ti sabes que eso no es lo que verdaderamente quieres? Tú decides cuándo, cómo y dónde comenzar, todo está en tus manos. Por supuesto, que tendrás mil excusas para no querer tomar la decisión, y son válidas, pero ponte a pensar, que el tiempo no espera a nadie, y los días pasan, y qué has hecho con tu vida. El momento llegó, el momento es hoy.